Música 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 Dijo Música Dijo No, no, no Música Música Como digo siempre Y disculpen los que vienen siempre pero Esto se los puedo cantar a las caras desconocidas Y contar No es que me haya pasado a mí, sino que, Ceci, vos ya sabés ¿Cuántas veces dejaste a alguno? Con esa cara, no te creo ¿Con esa cara y esas tetas? ¿Un parquetas en el pasaporte al polémico? No, no es cierto ¿Qué no? No es cierto Una mujer sin tetas más que mujer es una amiga Definitivamente No, 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 no Si se da el culo viene sin tetas y no es la bolsa Si no, es otro planeta Una cuestión es que... Eso sí, más de dos No me acuerdo No me acuerdo si tenía tetas o qué La cuestión es que yo le miraba a los ojos Yo le miraba fijo ¿Qué son los ojos que tenés? Y más que... Más que hora dijo adiós Pero se fue de una manera impecable Casi sin margen de error Me dijo Pablo, vos sabés que yo me llevo muy bien con los verbos Con los tiempos Si no fue Que algo sea Será Que más tenía Razón Que ser Y yo me estaba convenciendo Hasta que por allá me diga Pablito, quiero que sepas que Aunque hayas hecho todo bien Nos tenemos que separar porque Porque vos te mereces Te mereces una persona mejor que yo Y yo que miraba a sus ojos No se los veo Pero en el cajón Ahí al lado de tu mesa de luz En el segundo cajón En el lado de B del cassette Tdk que me regalaste una vez Con aquella canción de amor Le grabé otra encima Tdk Tdk Te lo miraba Y yo pongo el lado de B Y suena algo más malo de B Tengo el corazón con la fe Tdk